Siente, cuando tú duermes en tu cama y no piensas en tu vida artística, sino en tu vida humana. Que quisiera hacer todavía un poco más, porque ningún esfuerzo es suficiente. Por ejemplo, yo llevo días sin dormir y las vueltas que me dan a cada vez te digo, ¿cómo se puede hacer más? ¿Cómo se puede hacer más? ¿Cómo se puede hacer más? Siempre se puede hacer más.